He cambiado un poco el chip, he preferido verlo como que no nos merecemos reprocharnos nada, que hemos trabajado mucho, hemos trabajado muy bien todo el equipo y hemos hecho una carrera impecable y lo único que podemos hacer es estar orgullosos, estar satisfechos de lo que hemos hecho y ahora toca pelear en altas esferas porque puedan cambiar de opinión. Yo creo que aunque no fuera mi guía y fuera una contrincante también lo haría, porque al final antes que deportistas de élite, antes que medallas, somos personas y tenemos sentimientos y por lo tanto tenemos esos exactos reflejos de protección que ojalá nunca nadie los pierda. A Elena la fotografía del podio ya se la han quitado, pero creo que se debería conseguir que le devolvieran al bronce, eso sí, porque es suyo y muy merecido, lo hizo espectacular.